Música Mira, mira, mira que tiroteo Es ese Menda, eh Están disparando los bots y el Menda este Una M249 Voy a por él, la saco A ver, tengo cuidado que voy yo a desoldar también Ya te los has cargado Mira, mira, le tengo al lado, le tengo al lado Vale, le tengo pegado, pegado Eso que dispara tampoco es un buen Tanto, tan seguido Lo escucho, lo escucho, le tengo pegado, pegado La de M3 no creo que es un buen Sigue, sigue disparando, sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Es que encima estoy, estoy cansado Aunque ponga que está en la misión, mejor Le tengo pegado, eh Le veo, está yendo, está yendo Son dos Son dos Ah, no, es uno, es uno Le veo, le veo Vale, veo aquí una bici Desde la DMR seguro Está yendo a la casa, eh Está yendo a la casalina Está por descampado Mira, 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 está disparando Está disparando A ver si me puede dar tu con la CVD Es que estoy seguro que tengo aquí atrapado Ahí está Y hay otro Va, va, está en la casa el hijo de puta Va, tío, se que ahora con el templo Hay mucha gente, he escuchado a otros más por el oeste Vale, vale Otra de M3 Vale, veo un pago looteando Sí, ese es Mira, son dos, looteando, eh Sí, está sangrando uno Sí, estoy respirando muy fuerte Y yo, eso es lo que pasa Mierda, están detrás de la casa Creo que lo has roto en zambias Sí Aguanta un poco la respiración Ya dole, vamos Sí, aguanta, aguanta Que este... Eso es otro, eh Vale Otro pago Mira Y le veo, le veo O está tomado por culo, es un guile también ¿Es un guile? Sí Cabe la puta O está petado esto Mira Están en los arbustos En los arbustos al oeste Al oeste, ¿no? De pies Con DMR Vale, vale, vale Se ha cargado los de la casa, eh Se ha cargado a los que veníamos siguiendo Si está quieto le voy a intentar disparar Vale Pues eso lo rodeo yo por atrás De hecho voy a ir a eso, eh He down Bueno Está sangrando Me lo he matado Voy a rodear mogollón Un poco tembleque, tío Que raga así, ¿no? Pues he muerto Pero mira, así mejor Se ha cargado a los dos de la casa Sí Al bandit y al desoldia A ver, va a ir tumbado Que por aquí ya lo puedo ir viendo A ver si le disparan a esta, hostia Mira Son esos, ¿no? Son otros La casa también Sí, el Zeus Sí, sí, pues ese es el M16 Es lo que suena Y viene otro Eli Madre mía Tengo el guerrero mundial aquí ¿Eh? ¿Qué? Túmate, túmate, túmate Me tumbo Un guille, un guille ¿Me has tumbado? Joder, justo se ha tumbado a Eli Es que pareció un guille, tío Yo me tumbo Ponte de pie Espera, espera, espera Que pasa, Lely Es el UH Me pongo de pie Estoy de pie ¿Morriendo? Sí Sí, sí Vale, vale A esta instancia parece un puto guille Sí, sí, voy de soldia Voy de soldia Está detrás mía ¿Eh? Me he disparado Le tengo al lado Le tengo cerca Sí, sí Mierda, pero no tengo nada para cubrirme O sea, le tengo que ver a la primera A ver si le veía tarde la persona Pero la tengo cerca, más o menos Ahora sé que estoy supuesto Le veo, le veo, le veo, le veo corriendo Así se para el tembleque Sí, 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 está corriendo Está corriendo Cuanto se me para un poco el tembleque Le enchufo Le tengo, le tengo De la cabeza Venga, tío Si te veo en la cabeza Muerto Ahora, pájaro ¿Eh? ¿Qué? Un poco más en bici en la misión Mátalo, mátalo ¿Eres tú el que dispara? Sí, ¿no? Vale, vale Quedao Va hacia la coma para ti ¿Eh? No le veo No, en bici Sí, le veo, le veo Le he dado, le he dado Muerto No cae el fuego Muerto, muerto Bueno, ya hablo en los micros, ¿sabes? Aparte de la DMR, ¿tú crees que había alguno más? Porque madre mía, estoy... ¿El que has matado era Guille, no? Sí, Guille Sí, 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 con DMR ¿Y la DMR? Sí Igual era él Esperemos que no haya nadie más Estoy por ir al útero ¿Puede soler, eh? ¿Puede soler? Vale, vale Es que estoy en pleno descampado Vale Pues estoy ahí para pillar a la DMR Hostias ¿Puede soler? ¿Puede soler? Ya, bueno ¿Puede soler? Sí ¿Y aquí? No va más Vaya mierda de cajas Un alice Voy al Guille Vale O sea, parece que no, pero si mata esta, eh Otro cinco tiros Si el Guille, tío Levanto el perolo, el primero No hay nada ¿Dónde está el Guille? Estoy entrego de la casa Vale, vale Y ahora a saber dónde está el Guille Le veo Estoy en la Guille Ten cuidado Estoy en su cuerpo Primero Mochilita Y telemetro Van full No empezar a cortar Perfecto Dos telemetros, ¿para qué? Dos telemetros, tío ¿Esto acaso se le ha rompido uno? Ya ve ¿Vehiculo? Mira al lado, no jodas que ha muerto aquí ¿Eh? Uf, tío, se me ha claseado Misión de helio ¿Sí? ¿Aquí al lado? Se ha muerto un pavo con una...